¡Eso! Tú no me cambiaras, yo soy como soy Quieres que comprenderme si que eres mi amor Tienes que aceptar así como soy Yo sé que tú me entiendes y que eres mi amor Y que eres mi amor Y vivirlo contigo Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo El ritmo de la giga ¡Ey! ¡Ey! Los teclados por favor, los teclados Y eso Para afuera Todo el mundo al fondo, todos mis amigos Todo en Lima con las manos arriba Y quiero hacerlo bien fuerte Todos mis amigos con las manos arriba ¡Chigos! ¡Ahora! La mano se arriba en Lima La mano se arriba, chicos ¡Y todo dice! ¡Ey! 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 ¡Ja! ¡Ey! 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 ¡ Sé que tú me entiendes y que eres mi amor, y que eres mi amor, aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón y vivo contigo, aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón y vivo contigo. Sé que tú me entiendes y que eres mi amor, aquí estoy con mi corazón y vivo contigo. Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón y vivo contigo.